Bienvenidos a Noticias al Día, el mejor canal informativo. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Maduro afirma que Venezuela y Cuba son los países más atacados por Estados Unidos. Afirmó que su país y Cuba se encuentran entre las naciones más atacadas y agredidas por el gobierno de Estados Unidos. Los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video. Es muy importante leer su opinión. Recuerden también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta información. Venezuela junto a Cuba figuran entre los países más agredidos, atacados y boicoteados por el imperialismo norteamericano. No solo por nuestros importantes recursos, sino por lo que representamos para los pueblos oprimidos del mundo. Somos coraje, valentía y dignidad. Así indicó el mandatario a través de su cuenta en la red social de Twitter. El gobierno venezolano ha responsabilizado al bloqueo impuesto por Estados Unidos de la caída de sus ingresos desde el 2015. Además, Maduro aseguró el pasado 29 de septiembre que las sanciones de Estados Unidos provocaron entre 2015 y 2019 que la estatal petróleos de Venezuela, PDVSA, dejara de producir 1,19 millardos. Esto quiere decir mil millones de barriles. El jefe de Estado venezolano también ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno estadounidense busca erosionar, por medio de medidas coercitivas unilaterales, la base social de esa nación para colapsar el modelo de inclusión y de justicia que ha construido. El pasado 21 de septiembre, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Maduro por supuestamente desafiar el embargo de armas impuesto por la Organización de las Naciones Unidas a Irán. Vamos con nuestra información de última hora. Efectivos de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela allanaron este lunes en Puerto Ordaz el domicilio del director del periódico regional Correo del Caroni, David Natera, y posteriormente lo detuvieron, denunció el propio diario. Tres unidades del SEBIN están frente a la casa de nuestro director, David Natera, con orden de allanamiento. Les conocemos las causas, escribieron en Twitter empleados del rotativo que circula en el amazónico Estado Bolívar, fronterizo con Brasil y se imprime en Ciudad Guayana. Según detallaron, Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliezer Calzadilla. Posteriormente, dejaron ingresar al defensor durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior puesto que no tenía una identificación profesional. Al frente del operativo está el jefe comisario del SEBIN, César Sánchez, agregó el diario a través de la red social. El allanamiento se prolongó durante dos horas sin que hasta el momento se conozcan las razones. Posteriormente, los agentes se llevaron al director del correo del Caroni en sus vehículos para rendir declaraciones. Un eufismo utilizado por los miembros del SEBIN para detener a periodistas o activistas políticos que posteriormente son puestos en libertad tras unas horas o quedan definitivamente presos. ¿Qué opinan de estas noticias? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.